¡Suscríbete al canal! Ya tu tío casa le está comiendo requesón No, tío no se va ¿Cómo que tío no se va? Hasta el viernes se va a ir también Uy, va a llegar perdido Si no lo ponen en congelador se le va a perder Ah, está congelado Ah, está bien Dicen que el viento le no tiene palabras No, pues Nosotros no podemos mover el mundo si uno quiere Qué chistoso es la vida Mira aquí Aquí no, aquí llovió y allá no seco ¿Por qué será? Es que allá en el Los Becos hay gente maliampa Maliampa No, pues tocó la casa Ya que llovió aquí Con respeto para la gente llovió Te mandó llamarte Que aquí llovió Santiago, ¿no? Santiago y los Caballeros El secretario que... Secretario Belín, güey Ah, bueno Este vamos a comprar un gocoloto rostizado Para la Yuliza Para la Marciana Ah, Marciana Marciana Vamos al 100, al Tirantela, güey Pasa y... Por un día más que nos da a Dios Y le pido muchas gracias a él Pídele por teléfono Y le pedimos por teléfono a Dios ¿Dios no tiene teléfono? Allá en el... En el pollo rostizado Ah, de rostizado Eso que ni que Jaja ¡Buenos días, plebe! Bendito sea Dios, pues Por un día más que nos da a Dios de vida Puede llegar al ahorro Bendito sea Dios Que aquí andamos a Tirantela, güey Todo bien, el Cien Al Tiro Buena, bueno, bueno, bueno ¿Quién anda? Ay, ¿quién anda? Aquí está el agua de la coco con lente Ay, cabrón Lente oscuro Marihuana segura Ahora le dicen La Gilberto La Gabardina La Gabacha Gilberto La Varela Ay, a ver Ya se cambió de apellido Tanta jodida Aquí está, mira La Gilbertona A Tirantela, güey Un saludo le doy A la gente de allá Del Porvenir La gente del Verde La gente de La Palma A todas esas gentes Que ya se les compuso la cosa Porque ya era mi marrastrero ya se está retirando de todo, ya va a entrar el tiempo de frío que es más limpio y les desea a las famosas gibbertonas mucho amor y mucha tranquilidad y les manda muchos saludos a todo mundo de la rancherada de aquí, de la laguna colorada, todo eso, el salado, todo eso, las higueras de Agulla, el salto, Costa Rica, toda esa gente que sufrieron muchas inundaciones de parte mía, las condolencias a ella porque mucha gente perdieron sus casos y sus pertenencias, pero ya López Obrador les va a hacer casi, les va a rentar renta a todos los que perdieron sus cosas de parte mía y como ningún presidente ha hecho esto como cuando lo hizo con la gente pobre y eso es muy buena táctica de López Obrador porque ningún presidente ayudaba a la gente, a la madre soltera, a los estudiantes, ningún presidente, a lo contrario, véngase para acá Lucía Méndez y a la bolsa. Y se llenaba la bolsa. Y es todo lo que hacían, es todo lo que hacían. Y todos los presidentes se iban llenos con la bolsa llena para sus tierras. Oye, ¿nunca se mochaban con algo? No, a veces que se van a mochar, dan que se chingan. Ahora otra, antes cuando estaba San Chichelis, no le quitaban el dinero a los que trabajaban, el narcotráfico, ahora todo eso. Por eso hay mucha hambre, porque el gobierno les recoge las cosas. Todo es trabajo, a que no se fijan que robar y asaltar es trabajo. Y eso les digo a todo el mundo. Ay, si se roban los calzones tuyos, pues trabajo también. Pues sí. A mí ya me han robado, me han robado el chón. Ay, te han traído coche, vine en la rata. Y de veras no supe ni bien. Te han traído coche, rata. Te ha ido bien con los rateros de ti, porque te devuelven las cosas. ¿Eh? Así. Hasta mira, que te quejas de la vida, los rateros te estén dinero y coche. Te le llegué a echar la gota. Por eso te pongo a trabajar. La gota. Por eso te pongo a trabajar. Me apunta por ti. Y la Gilberto Onda, la tengo trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a echar ahorita el Gilberto? La gota. Qué bonita mata esa mata de elefante. Mire, sembran. Porque tiene hijos. Mira qué bonita está. Si las matas patas de elefante, no más que la gente es muy pendeja. La mata elefante en el suelo. Crece más. Y la mata. Sí. Coche. ¿Y la mata qué? La mata, esta mata del desierto, crece como un árbol, no más que la podan porque son pendejos. ¿Y ese tiene niños? ¿Tiene matitas? Sí, tiene hijos por los lados. O sea, allá por el lado donde está la Guadalajara, a un lado, hay una matona grandota que quiero que sepas que florece. La mata esa, teniendo 10 años, florece y de unas flores preciosas ya. Pero teniendo 10 años, la mata. ¿Y tú cuántos tienes? Yo tengo 15 años sentados a 16. Ahorita me está pelechando el culo y la pepa y la verga. ¿A poco sí, vieja? Sí. ¿Están naciendo de nuevo? Sí, tengo 16 años y ahorita. Ay, que no te lavas de atrás. Ah, bueno, pero entonces sí, no me crees para qué, hija, si ya me preguntas a la verga. ¿La verga? A mí no me andes preguntando, pendejadas a la verga. ¿Y qué te voy a preguntar? Pues ya sabes la edad que tengo, ¿para qué me preguntas? ¿Y qué te voy a preguntar? ¿Te voy a preguntar algo? Sácame la patocera. Anda, floja la feria. Dame porque te pongo a trabajar. No, vete a la verga, señor. Hola, bebé, me preguntan por Gilberto y le digo, ¿y la Gilberto la tengo trabajando? No, la verga, es que es trabajando y qué verga. ¿Eh? Hasta la vista, baby. Gracias, mira, a ver, no hay tanto cargo ahora. A ver, no tanto brindos y saltos, estando el suelo tan parejo. Qué bonita la mata, mira. Oye, ahora no hay tanto brindos y saltos, estando el suelo tan parejo. Sí. ¿O no? Sácame la patocera. Ni modo que no aprenda algo de ti. Tengo que aprender. Luego pone para la brisa el solente para que cuando llueva veas mejor. No, yo lo veo bien. Mira. Ya sé. Ve bien. Me dijiste que los otros lentes eran muy feos. No, están bonitos también. Pero están cuadradotes. Ay. Esos están chiquitos. ¿Cómo dormiste anoche, va? ¿Cómo no? ¿Estás durmiendo de sueño? ¿Estás durmiendo aquí? Mira, malo. Yo te voy a decir la base que tengo de recordar. Mi reloj es el culo. Ah, cabrón. Ahí tiene man... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo marca la hora? La hora te la voy a decir y para que sepa todo el público. Con razón la flecha siempre está ahí. Mira, mira, a mí, cuando da la primera campanada el padre, yo estoy cagando. Es el reloj que tengo. Ya que, ya que, ya que, ya que cago, dije ya va a amanecer. Y hace el seminaje, hace la escuela del Montessori. ¿Qué? ¿Cómo haces? Oye, ¿cuack? ¿A vos, sí? Sí. Ya cuando... ¿Pase cuing? Ya cuando la beba pasa a la iglesia y pasa la Blanca y pasa la Manuela y la Teresa, yo ya estoy en recuerdo viendo la tele. Pero, ¿se llegan a saludarte? A Leonardo. A Leonardo. ¿Pero vienen a saludarte ellos? No, no, que saludarte, los veo que pasan a la iglesia. Ah, ¿y por qué tú no vas a la iglesia? ¿Y pero has ido con ellos a la iglesia? No, no voy a la iglesia yo. Yo no soy... Yo no voy a la iglesia, yo no soy cagasantos y cagadiables. ¿No es una monedita de oro? No, no, ese es otro rollo. Eso cuando no te pueden ver. Ah... No cabe aquí, no casca. Exacto. Yo te estoy diciendo que el reloj que tengo es el culo. Es una amenaza. Porque el culo me dan ganas de cagar a las 5 de la mañana cuando el padre toca la primera campana. ¿Cómo hace la campana? No, no. Las campanas hacen tan, 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 tan... ¿Con tres calzones? Sí. Ah, bueno. Oye, todo está bien, está bien. Entonces, yo cuando hace el Montessori, no te fijas. Yo el muy de mañana me levanto, tomo café, me tomo la cuchara de jarabe, me pongo a ver la tele, me pongo a todo. ¿Y las gotas dónde las becas? Me pongo a... Me pecho las gotas, me pongo a barrer afuera, me pongo a acomodar la mata esa que me acarrearon, le puse la cara para allá, porque todas las matas tienen su cara. Y eso te lo digo a todo el mundo. Bueno, has dicho. He dicho y lo juro. Cierro, nos vemos. Por eso, en otra parte, yo no sé cómo la voy a hacer, porque yo duermo, Micholona. ¿Ahí andas por, andas por la calle Michola también? Juan Domingo y César. Ojalá que te casen los chicos. ¿Quién te está preguntando a la verga también? Salgo afuera a prender la llave, y como no hay gente, yo salgo vivo. ¡Hijo! ¡Hijo el César! ¿Qué? ¡Caso madre! Fue un bocho chocado y la llanta ponchada, dijo. ¡Hijo! 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 ¡Hijo el César! ¿Y el César nomás? Mira que el César nomás pasa y me dice adiós, Gilberto. Iba pasando el César, ¿no? Y que vendría por Michi por la banqueta. Sí. Y que se sorprendió. ¡Chinga! Tu máquina, la Gilberto. Tiene el bocho chocado del frente y la llanta ponchada, hijo. ¡Hijo! 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 Ese día se me hizo fácil salir, dije, abrir la llave. Siempre me pongo unas toallas. Pero fíjate, eran las cuatro de la mañana. No, verga, que sean las tres, me vale, verga. Yo por eso, uno en su casa, nomás un chicharrón. Pensaba, oíse, que temprano está tocando la campana de la iglesia y nada que eras tú que... Es que los cinco pendejos son. Se carcaquearon las viejas de la clínica. No, dijo el César, yo pensé que era la campana de la iglesia, no era la campana de la Gilberto. ¿Qué onda que estaba bicho campaneando por toda la banqueta? No, vos las hijas de ella, yo las quiero mucho. Pero no, mi respeto para ellos. Dios, me da tanta risa con el César. A ti te dijo, a mí no me dijo nada. A mí no me dijo nada, el César me respeta lo mismo por mí, no. A mí me estaba diciendo que se estaba riendo conmigo y yo me estaba riendo de eso. Pues sí. ¿Pero qué andaba haciendo eso? ¿Viviendo usted las campanas? Ah, es que lleva la... O sea, iba a trabajar en algo así o ese? Lleva la... Lleva la... Lleva la muchacha ya al trabajo. Ah, pues se habla. A la más chiquilla. Ah, pues era como a las cinco de la mañana, ¿cuánto? Algo así. No, era como a las cuatro. Como a las cuatro de la mañana. Sí, sí lo conocía, a mí me valió verga. Ándale pues. Bye. ¿Para qué era el negocio? Unas muertes. Unas muertes. Unas muertes. ¿Y con el calor, verdad? ¿Cómo ha hecho el calor? Se movió la fiesta linda. Se dejó lupe. Se dejó lupe. Se dejó lupe, no se vio esta con nosotros aquí. Se nos fueron nosotros también, porque después jugábamos a la baraja. ¿Quién? Se nos fueron nosotros también, porque, porque con él jugábamos a la baraja. ¿A quién? ¿Está vindo la la baraja? ¿No? Ahí voy. Espérate. Voy a apuntar un número de… ¿No quieres pasar las telas para ahí que la… No, no, es que si… Chiquito… Te lo voy a subir. ¿Cómo le dije, pero el chile es rellenado de queso, de… ¿Lleva queso de chihuahua le dije para que se derrita? ¿Y este no llevaba chihuahua? El queso… El queso… El queso de rancho se hace una piel y no se desbarata ni con su madre. ¿Ni el de atrás lo desbarata? No. ¡Sale entero! ¿Por razón el queso sale robusto? Donde quiera me hagan. Pues mañana hay que traer llave ojalá. Y ahora que trae llave, mañana hay que ir. Pero este es lo bueno, no tengo la cara. ¿No sale robusto? No, ve que trae llave ahí. Que gusto se toma la boca de la cabrera. ¿Verdad? ¿Lentos oscuros? ¿Y yo dije allá que van a cambiar las... A ver si no se cae por ahí. ¿No ve? ¡Salud! ¡Salud! Ya no miras. No, si miras. ¡Uy! Silberto ve más que nosotros nunca. Antes no miraba. ¿Ahora sí miras? Es que el operado miró bien. Oye mira bien. O sea, sí miraba que di poquito pues. Pero no miraba... Pero si esto sí miraba bien. Así se ponía la carta, mira, para mirar. Sí. 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 Sí.